Gracias, esta mañana informamos del caso de esta señora de 58 años, quien acudió a Reniek para renovar su DNI y le dijeron que no podía tramitar porque ella figuraba en el sistema como fallecida. Se trata de la señora Dolores Dora Silupu Mendoza, de 58 años, con quien hemos conversado, está viva. ¿Qué tiene que decir Reniek? Vamos a conversar con Benito Porto Carrero. Bienvenido a RPP, el gerente de imagen institucional de Reniek. ¿Qué es lo que ha pasado con esta señora y por qué figura desde 1995 como difunta? No, no figura como difunta desde 1995. Ella en su DNI, en su ficha de DNI, en la base de datos de Reniek, no figura como fallecida. Lo que hay en la base de datos de Reniek es una partida de defunción que fue emitida en 1995 por Villamaría del Triunfo. Entonces, nosotros esa partida, es esta partida que es presentada y firmada por el ex esposo de la señora en 1995. Es decir, engañó a Villamaría del Triunfo, a la municipalidad de Villamaría del Triunfo. Cuando Reniek integra las partidas en 1912 de Villamaría del Triunfo, entra esta partida de defunción. En ese momento, la señora tenía su DNI vigente y cuando ha ido a renovar su DNI, es que ha saltado, oiga, cuidado. Mientras ella sí figura como viva, pero hay una partida. Eso nos ha permitido revisar el tema, ver que acá hay una partida falsa. Vamos a hacer la denuncia sobre los responsables de esa partida falsa. Pero, inmediatamente, le hemos seguido su trámite para que la señora pueda sacar sin ninguna dificultad su DNI renovado. ¿No se explica, Reniek, cómo es que esa señora que cuenta con un acta de defunción, renovó cuatro veces su DNI e inclusive se divorció en el 2013? Porque cuando ella ha renovado su DNI, o cuando se ha divorciado, esta partida probablemente todavía no había entrado. Nosotros hemos digitalizado las partidas de Villamaría del Triunfo en el 2012. Actualmente, esto no podría suceder. Es decir, si hubiera una partida de defunción y nosotros tendríamos viva a la persona, saltaría porque ya están integradas. Ahora nadie intenta, ¿cómo se llama?, inscribir falsamente porque saben que nosotros tenemos la firma de los registradores, la firma de los médicos. ¿Es verificación, en todo caso, en ese entonces, verificación de documentos sobre el acta de defunción? Yo me temo que en 1995, quienes tienen que responder sobre cómo ha sido la verificación, tiene que ser la municipalidad de Villamaría del Triunfo. Nosotros no tenemos idea. Como digo, el engaño no ha sido realizado, Reniek. El engaño ha sido realizado en la municipalidad de Villamaría del Triunfo hace 23 años, ¿no? ¿Y ahora qué solución se le va a dar a esta señora? ¿Ella tiene que recurrir a vías legales para poder obtener su DNI? Para nada, para nada. Como he dicho, en unos dos o tres días ya tiene su DNI. Lo que sí nos ha posibilitado es descubrir que acá ha habido un fraude, ¿no? Y vamos a denunciar a los responsables de este fraude, que puede ser entre el registrador de esa época, bueno, el esposo, obviamente, porque sabía que la señora estaba viva y le había descrito una partida de defunción, y muy probablemente el médico, ¿no? El médico tiene que haber firmado una partida de defunción. Bien, muchas gracias. Es la respuesta de Benito Portocarrero, gerente de Imagen Institucional de Reniek. Y la buena noticia es que esta señora Dolores Silipu va a poder obtener su DNI, va a poder realizar sus trámites, y este acta de defunción queda sin efecto. Efectivamente.